Hola 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 Estamos acá En un nuevo juego Que se llama El juego de la historia de Billy Y hoy vamos a jugarlo Bueno Estamos Por fin estamos aquí y así que este es el hotel de billy e punto 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 si supongo que si se supone que hay una ley ok vamos a cruzar todo fácil porque acá dice billy ok ya vamos ok ya estamos aquí hola billy yo también soy billy soy omic billy hola mi nombre es billy y bienvenido al hotel de billy asma que lógica siento no hay asesor tendrán que usar las escaleras ok qué dice un waste gracias no sé qué dice ok vamos a terriblemente subir las escaleras ok cámara rápida por qué sale esto y billy y ti 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 la sigamos subiendo ok ya estamos aquí este es piso 5 y se va la noche ah no se viene la noche ok ok bien entramos yo me voy a la habitación 503 creo que me elegí la mejor ok ya no se está subiendo ya a revir aah 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 me pasó aah 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 Corre, corre. Corre. ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué no? Vamos. Vamos a pasarnos el lobby. Ok, ya me lo pasé y estoy solito porque estoy solito. No tengo a nadie a mi lado. No, lo haré todo yo. Por fin. Ya lo encontré. Encontré la salida después de 12 años. Ok, ahora estoy solito como siempre. Oh, el baño. Ya, aquí tenés o... Ok, vamos a bajar de nuevo. Hola, Billy. Ay, por Dios. Hoy ya vamos a hablar con Milly. Billy. Vamos a tener una conversación muy... Sin... Algo... Muy... Muy... XD. De Billy. Con Billy. Vamos a pisar de pr чувств, En plato de geera. Y een toque Pickle... San particul google. En plato de geera. Después de una gran conversación, ahora sí, subí 12 años, mil años, otros mil años y a mí, mira. Ay, ¿dónde estoy? Ahora están en las cuevas. ¿Qué es esto? Yo ya iba a hacer mi hobby. ¿Qué les pasa? Ahora sí, vamos a hacer mi hobby. Sí, dos, uno. ¡Oh, Dios mío! lake saldo saldo puen ghosts y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Lili! ¡Oh no! ¡Quimada! ¡Lili no! ¡Lili no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Lili no! ¡Ajá! ¡Lili! ¡Ah! ¡Lili basta! ¡Lili! Ahí se fue. Vamos a encontrar las cosas. Necesitamos salir por el ascensor. Vamos por el ascensor. Corta. 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 O. Corta. O sea. Estamos cerrados. Vamos por aquí. Corta. 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 角 Tenemos que descargar más. Ah. Ok. Oh, no. Billy. 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 Billy, ¿cómo está? Adiós, Billy. Hola. Hola, Billy. ¿Me puedes dejar ir? No funciona, no creo. Ok. Creo que es hora de correr. Billy. Billy, déjame ir. Billy, 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 suéltame. Billy, ya. Punto, punto, punto. Ya, gracias. Muchas gracias, Billy. Adiós, Billy. 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 Adiós. Billy. Adiós. Oh, no. Ok, corre. Eso no te lo mostré a Épica. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sigo muy poca vida! No.